España cierra el año de la reforma laboral con 278.900 empleos más, tras destruir 81.900 en la recta final. El paro subió en 43.800 personas en el cuarto trimestre, elevando la tasa al 12,9%. El paro bajó en 79.900 personas en 2022, lo que supone un 2,6% menos que en 2021, mientras el empleo creció en 278.900 puestos de trabajo, según los datos de la encuesta de población activa publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Ambos datos son mejores que los de 2020, año en el que el estallido de la pandemia llevó a los peores registros de paro y ocupación desde 2012, pero están muy alejados de los de 2021, cuando se generaron 840.700 empleos y el paro disminuyó en más de 600.000 personas. Exceptuando 2020, el incremento de la ocupación registrado en 2022 es el peor dato desde 2013, año en el que se destruyeron 204.000 empleos. En el caso del paro, sin contar con 2020, el descenso de 2022 sería el peor registro desde 2012, cuando el desempleo aumentó en más de 700.000 personas. La tasa de paro se situó al finalizar 2022 en el 12,87%, porcentaje cuatro décimas inferior al de 2021, mientras el número total de desempleados cerró el ejercicio por encima de los 3 millones después de haber bajado de esa cifra en el tercer trimestre de 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!